La vida de Johnny Cage resultó ser más extraña que cualquier película de ciencia ficción, pero sabía que se acercaba la escena final. Con las instrucciones de Raiden, Johnny consiguió navegar hasta la isla de la fortaleza abandonada de Shang Tsung, donde comenzó su aventura para contemplar su futuro. Johnny encontró un libro antiguo entre los escombros. Sus páginas revelaron que Shang Tsung había descubierto el secreto de la longevidad edeniana. La jubilación de Johnny Cage tendría que esperar.